Un laboratorio de cocaína fue hallado en el Pacífico colombiano. La droga pertenecía al grupo armado Los Contadores, a quienes las autoridades destruyeron un complejo con siete estructuras para la producción de clorhidrato de cocaína, en donde producían más de dos toneladas mensuales del estupefaciente. En este complejo las tropas hallaron 1,058 kilogramos de cocaína, 420 kilogramos de pasta base de coca, 400 kilogramos de insumos sólidos y 3,024 galones de insumos líquidos. Las tropas de la Fuerza Tarea Conjunta Hércules, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación continuarán desarrollando operaciones ofensivas contra todos los factores de criminalidad que afectan esta importante región del Pacífico Nariñense. El lugar conocido como Cristalizadero estaba ubicado en Tumaco, Nariño, y se comercializaba la droga en países de Centroamérica y Estados Unidos. Además, fueron ubicadas armas de fuego y con el desmantelamiento se estima una afectación en más de 6.910 millones de pesos a este grupo armado.